Gracias por la invitación, por estar aquí en un sitio como este, yo había estado aquí hace unos años, yo formo parte de una asociación que desde hace unos años está buscando desaparecidos, soy nieto de un desaparecido, yo llevo aquí mi propio lugar de memoria, esto es un anillo, es el único objeto que mi abuelo le entregó a un hijo suyo antes de que lo asesinara, y él era un militante de izquierda republicana que tenía una escuela pública y laica en su pueblo, esa es la razón por la que en octubre del año 1936 fue asesinado junto a otros doce civiles. Desde que nosotros empezamos a hacer esa exhumación de la que ha hablado un poco Jimmy esta mañana, en el año 2000 con técnicas arqueológicas y forenses, bueno pues realmente tampoco sabíamos donde nos estábamos metiendo, no había bibliografía sobre los desaparecidos, ni siquiera se usaba ese término, en los pueblos todavía se usaba ese eufemismo terrible que es la palabra paseado, y tuvimos que además que hacernos autodidactas en cuestiones de derechos humanos porque, bueno, vivimos en un país que precisamente, o por lo menos donde yo, en las tres ciudades donde he estudiado, Pamplona, Aracuete y Madrid, nunca tuve ningún tipo de formación básica, media ni superior que tuviera que ver con los derechos humanos, ¿no? Incluso yo estudié sociología política en una facultad donde todavía hay profesores que cuando un alumno quiere hacer prácticas sobre este tema, pues todavía dice que tiene que ver esto con la sociología, con la política, todavía hay un rechazo a estas cosas. En ese camino nosotros empezamos a mirar atrás, ¿no? En el sentido que queríamos ver por qué nos correspondía, entre comillas, a los nietos en el año 2000 empezar a buscar a nuestros abuelos, ¿no? Como decíamos esta primera exhumación casi sin información, en mi caso sin pensar en meterme, voy a decir así, en este lío, ¿no? Yo quería identificar los restos de mi abuelo. Mi abuelo había muerto dos años antes y la intención era hacer una prueba de ADN. Por un lado demostrar que 64 años después, o 70 casi, cuando se identificó, se podía identificar genéticamente a alguien y enterrarlo allí, ¿no? Pero esto fue casi como un accidente. Para mí fue un accidente la forma de encontrar el lugar donde estaba la fosa, pero también fue un accidente lo que ocurrió durante los dos fines de semana en que se exhumó, ¿no? Vino un grupo de arqueólogos y forenses. Entre los estaba Francisco Echeverría, Julio Vidal. Yo escribí un artículo en la prensa local que se curaba. Mi abuelo también fue un desaparecido. En él me quejaba de lo que había ocurrido en el Estado español cuando el 16 de octubre del año 2008 había sido detenido o retenido en Londres Augusto Pinochet, ¿no? Y el cierto revuelo que había causado en ciertos sectores de la Soria española y quejándome de allí, pues nunca había habido nada político ni judicial con los desaparecidos, ¿no? Bueno, ahora estoy aquí. Este no es una parte del Guernica, pero podría ser el Guernica 2, que es un cuadro de Picasso que se llama La Fosa Común, que tiene que ver totalmente con lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, como no hay tiempo voy a ir un poco más rápido, ¿no? Porque quería hablar así, marcar así las cosas, ¿no? Este es un periódico cordobés del año 1936, la primera vez que lo edita La Falange, ¿no? Y ahí se ven las poderosas fuerzas que luchan por España, limpian de marxistas los pueblos. Ese lugar que a veces en la fotografía lo hemos intentado localizar, unos decían que se era Pozo Blanco, pero lo que se ve ahí es una columna militar apuntando, encañonando a un grupo de civiles con las manos en alto, ¿no? Puede que sea la preparación de una fuerza común, ¿no? Y el lenguaje, que es lo que más me importa, es la definición de lo que es un genocidio, ¿no? Que es un término que ha evolucionado con el tiempo, ha ido quizá desde algo muy cuantitativo, ¿no? Cuando se consideraba una numerosa matanza, pero que ahora ha evolucionado hacia lo cualitativo. Incluso, pues hay gente que está aplicándolo. Antes, nuestra compañera artista hablaba de los asesinados en la Universidad de Centroamérica, pues el caso de Yakuría, por el hecho de buscar la eliminación de una respuesta social a un problema, como fue en la Universidad de Centroamérica, pues hay gente que está teorizando si también fue un genocidio, ¿no? Porque es eliminar una respuesta que ha sido construida por la sociedad, que en el fondo es un camino por el que la sociedad puede empezar a transitar y ya desaparece, ¿no? Buscando también esos vínculos, ¿no? Con el pasado y con el pasado franquista, ¿no? Un poco cómo ideológicamente el franquismo se durcoró, ¿no? Y de pronto pasó, pues de fotografías como esa o de que muchos poetas españoles del año 41 escribieron un libro que se llama Canto a la Alemania Eterna, donde estaban Eugenio II, Deniso Ridrejo, Matías Prats Abuelo o Manuel Machado, ¿no? Dedicando poemas a Hitler, a la Legión Cóndor, es decir, había un nazismo español bastante potente, ¿no? Y cómo en ese proceso de Franco, bueno, pues de lavarse la cara, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, pues eso desaparece, ¿no? En la foto de abajo vemos una visita que hizo Himmler en octubre del año 41 a España, estuvo en Barcelona, en Bilbao, Toledo, en Montserrat, buscando incluso pistas del Santo Grial, ¿no? Y esa foto, ¿no? Buscando a esa España prerromana, ¿no? Mirando frente a frente a la Dama de Elche, ¿no? En busca de un pasado, ¿no? Pues él incluso estuvo, bueno, me la volvó una cierta documentación sobre el tema del Santo Grial, que le estaba contando a Jimmy, que sería un nómelón porque se la robaron toda en un hotel en Barcelona, ¿no? Y la que debió montar el jefe de la policía nazi cuando iba a su hotel y todo lo que había acumulado documentación no estaba. Pero en la vida entre el franquismo y el nazismo, a pesar del énfasis en la foto famosa de Hitler con Franco, pues fue muchísimo más intensa, ¿no? De hecho, durante los primeros años de la dictadura, el cuñado de Franco visitó en numerosas ocasiones Berlín y desde diseñar la deportación de repúblicanos españoles a Mauthausen, tuvo, bueno, estrechos lazos, ¿no? Y, bueno, Himmler, como se ve, igual no se ve muy bien, pero en la foto de arriba a la derecha está Himmler con Franco, quiero decir, hubo mucha presencia del nazismo en la política franquista y, de hecho, de la película Raza, que se supone que el guión es de Franco, pues hay dos versiones, hay una de antes, de 1945, del relato es explícitamente pro-nazi, y hay otra, Franco recoge todas las copias en el 45 y le corta seis minutos y lo convierte, lo que era explícitamente fascista, lo convierte en anticomunista, ¿no? Y esa es su gran operación ideológica, con tan mala suerte, entre comillas, que en Berlín quedó una copia completa del original de Raza que, por supuesto, nunca ha emitido ninguna televisión en España, pues espero que algún día lo haga. Esos vínculos también se dan en el caso de los honores, ¿no?, que Franco condecoró a Gildia Mussolini, nosotros le hemos pedido, y simbólicamente al gobierno refiere estas condecoraciones en varias ocasiones, en 1 de octubre del 37, ellos son condecorados, y leo textualmente el BOE, por su generosa amistad, ¿no?, pues en un lugar como este sabemos exactamente qué significaba esa generosa amistad, ¿no? Y eso, una vez llegada la democracia, ha producido, por ejemplo, el hecho de que en nuestra cultura todavía operen incapacidades, ¿no?, para llamar fascismo a lo que fue explícitamente fascista. Esto es la misma exposición que se hace en Nueva York en el año 2007 y en el Instituto Fernández en la sede central de Madrid en el año 2008, ¿no? Yo tengo los dos catálogos, he visto las dos exposiciones, son exactamente iguales, solo cambia una cosa. La palabra fascismo ha desaparecido en el viaje entre Nueva York y Madrid, se cayó del barco, ¿no? Y eso significa una incapacidad todavía para enunciar realmente la dureza que tuvo la represión de la dictadura y si el primer paso de una sociedad para encarar el pasado es enunciarlo, ¿no?, pues mucho más lejos nos queda denunciarlo, que es un poco de lo que voy a hablar, que es lo que ha ocurrido en estos años, ¿no? Cómo hemos tenido la capacidad para enunciar ciertas cosas y también para denunciarlas, ¿no? Decía el actual presidente de Alemania, que estuvo aquí reunido con el gobierno cuando se elaboraba la Ley de la Memoria, Joaquín Gau, que presidía una importante fundación alemana por la democracia contra el olvido, ¿no?, que la transición española había sido un ataque a los derechos, ¿no? Yo recuerdo cuando dijo esa frase en una comida con varios cercanos a los padres de la transición que casi se lo comen a él, ¿no? Pero evidentemente la transición española, y por eso estamos aquí posiblemente, fue un ataque a los derechos, pero un ataque a los derechos en los que participó mucha gente que no debería haber estado ahí, ¿no? Estamos hablando de la ley de amnistía, ¿no?, como si fuera una imposición de la dictadura, que realmente lo fue, pero es una ley que estuvo aprobada con los votos del Partido Socialista, del Partido Comunista, donde líderes comunistas en el Parlamento, después de la aprobación, decían, nosotros que ya hemos enterrado a nuestros muertos, lo cual hizo que dejaran de representar a los que no habíamos enterrado a nuestros muertos. Quiero decir, hubo una participación de la oposición a la dictadura, o de lo que debería haber sido la oposición a la dictadura, muy activa, ¿no? Es casual, incluso, que el Partido Socialista, el Partido Comunista, aceptaran que 36 partidos políticos no fueran legalizados en las elecciones de junio del año 77, algo de lo que, casualmente, en la disciplina en la que yo me he formado, la sociología política, prácticamente no existe literatura, sobre todo lo hay de una doctora francesa, Sophie Baville, pero aquí da la casualidad de que en el relato de la transición no se cuenta que, por ejemplo, y voy a hablar del caso de mi abuelo, y de mi padre, porque mi padre militó en la izquierda republicana, como lo había hecho el suyo, pues en el año 77 no pudieron ir a las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque había que secuestrar dos debates, el de la monarquía y el de la amnistía, ¿no? Y de eso participaron las fuerzas políticas que sí estaban dentro, ¿no? De hecho, la ley de amnistía, y ahora es muy interesante porque el debate está sonoro en la web del Congreso de los Diputados, y es muy interesante oírlo, la ley de amnistía es una ley que se nos ha vendido como una conquista de la oposición al régimen cuando sacó de las cárceles a 89 personas, o sea, 89 presos que tenían que ver con grupos armados fundamentalmente. El grueso del pelotón de los presos políticos había salido con dos indultos anteriores. De hecho, en el Congreso que aprueba esa ley había varios expresos políticos que habían podido presentarse a unas elecciones, pero hay 36 puertas políticas que digamos que serían la izquierda del PC o partidos de extrema izquierda, que dice el diario El País en esos años, ¿no? Siguen sin legalizar más de 20 partidos de extrema izquierda. Pues yo no llamaría izquierda república no partido de extrema izquierda. Pero claro, reivindicar una república para ponernos en ese lugar era ser de extrema izquierda en esos años, ¿no? Esto forma parte, quiero decir, de la participación que han tenido amplios sectores de la izquierda española en favorecer este relato idílico de que todos cedieron, de que la palabra reconciliación, ¿no? Que a mí me causa horror, porque para que haya una reconciliación que es conciliarse dos veces, pues primero tiene que haber una reconciliación que todavía no ha existido, ¿no? Como se decía que esta mañana tenemos un presidente que todavía hace negacionismo de la existencia de desaparecidos. En España hay una derecha que no deja, permanentemente, desde el Partido Popular, de insultar a que si las víctimas se acuerdan de sus padres cuando hay subvenciones, o Pablo Casado con su ya está Néstor con la memoria de sus fosas, o Rajoy cuando se estaba hablando de la memoria diciendo que es una ley que no le interesaba a nadie, y está llamando a nadie a miles de familias, ¿no? Lo cual recuerda bastante a una frase de Franco que decía, o en España os es católico o no os es nadie, ¿no? Pues esos dos nadie, esos nadie, que desgraciadamente son miles y miles de familias, en esa transición se vieron abandonados por quienes más fuerza tenían y decidieron pactar, digamos, una oportunidad política y de poder político antes que representarlos, ¿no? Entonces la ley en su punto 2F, donde dice, quedan incluidos en esta amnistía todos los delitos contra los derechos de las personas, o sea, todos los delitos contra todos los derechos de las personas cometidos por funcionarios y agentes del orden público, pues eso, tiene los votos, un montón de votos de la izquierda, ¿no? De partidos que habían sido legales en la dictadura y que aceptaron eso, ¿no? Bueno, yo entiendo, ¿eh? Lo digo así, o lo hago descriptivamente, entiendo que el que tenía las armas era el ejército y que no iba a decir salir los presos de Calabanchel que vamos nosotros, pero quizá la abstención en un momento como ese, pues hubiera sido para mí un poco más coherente, ¿no?, con lo que había ocurrido en el exilio y con los 40 años de dictadura, ¿no? Sin embargo, si hubo gente que intentó hacer un tribunal internacional contra los crímenes del franquismo, un tribunal cívico, pues casualmente surgió de esas fuerzas que no pudieron presentarse a las elecciones del 77. Casualmente de esto tampoco encontraréis literatura académica, porque es un tema, pues, yo recuerdo el capítulo de la transición de Victoria Prego, donde salía la primera constitución de la asamblea que sale de las elecciones de junio del 77, donde Victoria Prego decía, y ahora todas las ideas llegaron al Congreso. Bueno, pues todas no, ¿no? Y claramente esta gente que, digo, yo estoy buscando información, pero de la que apenas hay, pues hizo un trabajo muy curioso. Ahí a la derecha pone, Calvo Sotero va a París en busca de soluciones concretas. Calvo Sotero, que lo tuvimos de presidente 20 meses aproximadamente, se fue a ver a Giscardeste, pero antes que él, con el jefe de Gabinete de Giscardeste había estado este tribunal cívico internacional contra los crímenes del franquismo. Y en esa noticia, que es del ABC del año 81, del año 81, Calvo Sotero tiene que responder a la pregunta de los periodistas sobre los crímenes del lector, ¿no? Lo hace quitándole una gentucilla ahí de extrema izquierda, pero igual esa noticia del país, los promotores del tribunal contra los crímenes del franquismo puestos en libertad, la primera vez que se reunieron para hablar en el hotel convención de Madrid, pues fueron todos al cuartelillo, ¿no? Pero en ese relato de la transición donde se nos vende que no había otra posibilidad, que nadie pidió otra cosa, incluso nos dicen a nosotros con el tema de las exhumaciones, pues sí había otras cosas, lo que pasa es que lo que se ha hecho es ocultarlas debidamente para que pareciera que nadie reclamaba otro camino posible, ¿no? Incluso desde el terreno cultural, ¿no? Y de la investigación, muchas veces fuera de la academia, como son los libros de Antonio Hernández García y Gregorio Balsa, que están ahí sobre la represión en la rica y la represión en Soria, un tipo que tuvo que dejar su trabajo en un instituto porque fue amenazado en el año 81 y 82 de muerte seriamente, pues esta gente se pateó todos los registros de la rioja y de Soria e hizo tres tomos que son impresionantes el trabajo que hicieron, llenos de fotografías, de lugares de fosas, de los pocos registros de defunción que había, bueno, una cosa espectacular. O Rocío, es un documental que por sentencia judicial no se pueden proyectar dos de los minutos que lleva dentro, que fue un documental sobre la romería del Rocío, hecho Fernando Ruiz Vergara, que por desgracia ya falleció, y además falleció marcado toda su vida por la sentencia del Supremo, que prohibió la emisión de este documental del año 80, porque él cuenta la historia de la romería del Rocío y entonces en medio de ese relato resulta que los que en Almonte, digamos, trabajaban en la hermandad del Rocío de Almonte, donde estaba la ermita de la Virgen, el día 18 de julio del 36, se subieron a un caballo con una camisa azul y asesinaron a un montón de gente. En ese documental, que quizás es el primer homenaje audiovisual a los desaparecidos de la represión franquista, se va enumerando, un hombre mayor va enumerando una serie de nombres con sus apodos y de los que había foto se va a sacar una foto. Estrena, fue al Festival de Venecia, es decir, el documental está en Google Video y yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, que es una obra maestra, pero como un antropólogo que nos quiere relatar y explicar un fenómeno como ese, fue sentenciado a que un minuto y 50 segundos de donde está ese señor mayor relatando quiénes eran los asesinados no se pueda proyectar todavía hoy. O sea, casi 40 años después, la sentencia sigue vigente. Nosotros lo hemos proyectado varias veces y nos solemos hacerlo con la censura, porque es mucho más impresionante que te digamos que por el expediente tal que se entendía tal te vamos a poner un minuto y medio en negro, porque esto está ilegalizado, ¿no? A veces eso impresiona más que ver los testimonios. Pero tanto fue el miedo que pasó el hombre de Almonte, que se atrevió a contar eso, que en el juicio en Sevilla, delante de una fotograma con su cara, negó que fuera él el del fotograma, ¿no? Entonces, quiero decir, aquí ha habido un intento, la revista de intervío, ahí salió la fosa de Ginámar, una cima en Canarias, donde echaron los dólares de cuerpos, y donde José Luis Morales, que fue jefe de investigación de intervío, ha escrito dos o tres libros sobre la cima, pues en los años 70 con un lenguaje que ahora, yo hablaba del fascismo, que ahora sería impensable, ¿no?, por su contundencia, por decirlo así, pues se dedicaban a sacar estos crímenes a la luz cuando esa revista vendía un millón y pico de ejemplares, y cada dos meses de media era secuestrada por algún juez, ¿no?, a veces por temas que tenían que ver con esto, como un pistolero de falange del que se contaba una historia vinculada a la familia de Juan José Rosón. Eso también hizo que se llevaran a cabo exhumaciones y otro tipo de actos. Yo vivía justo en el alcalde cuando se hizo eso, pero no me enteré. La Dada del Pavo me impidió verlo, pero se hizo una exhumación de 279 cuerpos en el año 78 y 79, que se llevaron a un panteón en La Rioja, como ha contado antes Jimmy, pues se hicieron este tipo de exhumaciones con mucho amor, hechas normalmente por los familiares o gente del pueblo, que había esperado mucho tiempo. Esto se aceleró un poco a partir de las elecciones de abril de 79, cuando realmente hubo gente que vio a gente de partidos clandestinos llegar al poder municipal y dijo, ahora puede que sea el momento, ¿no?, incluso nosotros puede que exhumemos eso que pone El desaparecido ahí a la derecha, es una novelita de Miguel Buñuel, un primo de Luis Buñuel, que nacía en Castellote, un pueblo de Teruel, y está dedicada al último, al que sea posiblemente el último desaparecido de la dictadura, un militante del Partido Comunista, marxista, leninista, un albañil de Reus, que en el año 73 fue detenido por la policía y no se volvió a saber de él, ¿no?, y posiblemente en la causa argentina acabe siendo exhumado. Todo eso, como decía Jimmy, se paralizó en el 23F, ¿no? Yo acabo de hacer, yo en Madrid pertenece una cosa, se llama el teatro del barrio, y hemos hecho una sesión sobre el miedo y la política, ¿no?, o cómo podemos entender que una policía que llevaba tantos años censurando, borrando, etc., etc., no fuera capaz de desconectar todas las cámaras del Congreso de Diputados, ¿no?, nos vendía una moto que desconectaron algunas, pero no se fue desconectada, pues porque parte del golpe, precisamente, o lo más importante, era que lo viéramos, ¿no?, y sobre todo que la generación de mis padres y de mis abuelos se paralizaran de miedo pensando que el bicho todavía estaba ahí latiendo, ¿no?, y en ese sentido yo creo que el golpe fue un éxito, ¿no?, porque lo que hizo es muy parecido al golpe que hubo en la Unión Soviética en agosto del año 91, ¿no?, donde aquí nos salvó el rey, o sea, primero nos asustas, el rebaño se queda junto y luego viene uno que dice, no, que no viene el lobo, que lo ha espantado, aquí fue con Carlos I, allí fue con Yeltsin, pero eran golpes de Estado casi dibujados en una pizarra, ¿no?, hablamos de la Guerra Fría y esas cosas evidentemente no serían casuales. Entonces, ¿qué hizo el Estado español? Pues disimular. Entonces, ¿qué hizo para disimular? Por ejemplo, aquí a la izquierda, que pone Senado, pone dictamen de la Comisión Especial de Investigación sobre desaparición de súbditos de españoles en países de América. ¿Cómo disimulaba? Pues vamos a empezar a mirar fuera de aquí, ¿no?, que es lo que ha hecho durante 40 años. Hoy tenemos el día del Holocausto, que se conmemora el 27 de enero, o el 27 de junio, en el que se conmemora el día de las víctimas del terrorismo. Pero, evidentemente, no hay ningún día para las de la dictadura franquista, ¿no? Eso lleva a que todavía haya casos de censura, ¿no? Este libro que ve a la derecha es un fotógrafo de Pamplona, Clemente Bernal, que ha hecho un trabajo impresionante con el tema de las exhumaciones. Lo iba a editar La Fábrica, una importante editorial de libros que está en Madrid. Y, cuando iba a entrar en la imprenta, leyeron dos cosas que le dijeron que tenía que quitar. Y él se resistió, y, pues, les pagó una pasta por la maquetación y la traducionó en inglés, y él se autoeditó el libro, ¿no? Cosas que, en un montón de países europeos y democráticos, serían impensables, ¿no? Que a un artista no le dejen decir lo que quiera. Quiero decir, mientras no esté pegando tiros a alguien, pues... Y nosotros, ya hace tres años, llevamos en una exposición en el Parlamento Europeo, la exposición de Aranzali, y conseguimos la autorización un año y medio antes, y nosotros lo veábamos. Cuando se entere Mayor Oreja, nos la censura. Y pasó. Entonces, el argumento, y ahí dice, en la noticia abajo, que presentamos una queja al defensor del pueblo europeo, y la respuesta, por el responsable de exposiciones, que era un irlandés que pertenece al Partido Popular Europeo, y del defensor europeo, del pueblo europeo, que era un griego que se jubilaba dos meses después, fue que era una exposición que podía generar controversia, ¿no? Nuestra respuesta fue que, si en un Parlamento no puede haber controversia, ¿para qué queremos un Parlamento, no? Y hablo de un lugar donde hay exposiciones de víctimas del terrorismo, del holocausto, durísimas. Porque había una parte del texto que hablaba de las imágenes, ¿no? Imágenes de huesos, una exposición, además, hecha por Aranzadi, que cuenta desde que un familiar reclama a un desaparecido hasta que se le entrega identificado, quiero decir, hecho desde un grupo científico, ¿no? Y, al final, conseguimos que un grupo parlante europeo nos alquilaron lo que era en Bruselas y las pusimos. Pero nosotros queríamos ir al Parlamento Europeo a decir, oigan, que este no es un problema solo nuestro, ¿no? Que ustedes están financiando exhumaciones, como lo hace hoy el gobierno español, en la ex Yugoslavia, ¿no? A través de una fundación de personas desaparecidas. Rajoy dice, no sé si el gobierno puede hacer algo por los desaparecidos. Pero, mientras tanto, ellos siguen financiando a esta organización que hace exhumaciones en varios países del mundo, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que aquí no se puede hacer, ¿no? Estaba pasando esta noticia, que es del año pasado, que podría parecer de hace 40 años, que dice que la Academia de la Historia reconoce que Franco fue un dictador autoritario. Bueno, pues, van un poco más rápido que ciertos sectores de la conferencia episcopal, pero han tardado 40 años en aceptarlo, ¿no? Lo cual es... O, pues, el tema de las calles, ¿no? Ahí no se verá, pero... He hecho una captura de un plano de Madrid donde está el Palacio de la Moncloa y, a 800 metros, el arco de la victoria franquista. En 40 años, por ahí habrán pasado los presidentes de gobierno 500 veces. A ninguno le ha molestado ese gran monumento a la salida de una de las principales vías de Madrid que celebra la victoria de un grupo de militares fascistas, ¿no? Lo cual es curioso, pero tiene una explicación. Tiene una explicación con todas las razones por las que yo estoy aquí. He hablado en esta mañana de la postura, ¿no? De la jerarquía de la Iglesia Católica. Nosotros varias veces les hemos escrito, ¿no? Incluso alguien me ha llamado algún secretario de Obispado pegando berridos, ¿no? He tenido esa experiencia. Pero esos vínculos, ¿no?, que fueron tan estrechos, la Iglesia todavía tiene mucha información acerca de estos crámenes. Mucha. Y son unos archivos, pues, que no hemos visto, ni sé si los veremos, ¿no? Pero había puesto esto de la derecha. Curiosamente, la Conferencia Episcopal Española está celebrando ahora su 50 aniversario, ¿no? Yo no puedo decir que pocos años tiene la Conferencia Episcopal, ¿no? En el año 1967, un año después, se iba a aprobar, por el acuerdo de las bases militares de España con Estados Unidos, una ley de libertad religiosa para que los protestantes norteamericanos que iban a vivir a las bases no fueran perseguidos como delincuentes. Como habían sido otras confesiones que había en España y que algunas las perseguían, bueno, pues como si fueran casi líderes soviéticos, ¿no? Entonces, lo que hace, hay una estrategia del Vaticano, ¿no?, que al poder católico español, en el año 66, le ordena crear la Conferencia Episcopal, ¿para qué? Para aparentar que se separaba del Estado, ¿no? Cosa que no ocurre porque, como vemos, ese boletín oficial del Estado es el de la muerte del máximo responsable de la Iglesia Católica durante la guerra, el Cardenal Gomá, al que Franco le otorga cuando muere, honores militares de capitán general que muere con mando en plaza, ¿no? O sea, no había militarmente nada más grande con lo que reconocer a alguien que había peleado en la cruzada, ¿no? El gen marxista, ¿no?, y el tema de los bebés robados en la Igdora. En Madrid todavía tenemos una calle dedicada a Vallejoná, que era, doctor Vallejoná, que era hace poco de la página web de la Sociedad Española de Psiquiatría, le han escondido el nombre como fundador de la Sociedad Española de Psiquiatría, pero tengo claramente, sé que tiene todavía algunas aulas en varias universidades españolas de psicología, ¿no? Yo decía que estamos aquí por una cuestión de estructura social, ¿no? ¿Por qué, habiendo gobernado el Partido Socialista en 22 años, 21 años, el Partido Popular y las responsabilidades se las he hecho a todos los que están gobernando y los que no están gobernando? Nosotros somos una Sociedad que por tener no tiene ningún local propio, pero hemos hecho muchísimas cosas en estos años, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión de estructura social. Nosotros tenemos un convenio con la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad, con Brutense de Madrid, y tenemos estudiantes que hacen con la Sociedad sus 200 horas de prácticas, ¿no?, para licenciarse. Actualmente están haciendo hay siete estudiantes que están haciendo, bueno, les damos un caso para que lo sigan, ¿no?, un caso desaparecido, tenemos un historiador que les guía, ¿no?, por los archivos, por formas de, por donde pueden encontrar documentación, están barriendo en la hemeroteca periódicos como el Alcázar o Diario 16, donde en la transición hay cosas bastante interesantes que no están digitalizadas, y están haciendo un árbol genealógico de todos los ministros y ministras que ha tenido España desde que murió Franco. Ahí es donde está la estructura social. Da igual el gobierno que haya, más del 80% de los miembros de los gobiernos que había en España desde 1977 hasta hoy son hijos de altos funcionarios del Estado franquista y de oficiales del ejército. Los hijos no tienen por qué heredar, evidentemente, la ideología de sus padres. Pero algo ha impedido que en este país surja una generación como pudo surgir a finales de los 60 en Alemania, que se dio la vuelta y les preguntó a sus padres cuando tuvo conocimiento de holocaustos y tú estás aquí vivo, ¿qué estabas haciendo en el 43? Aquí realmente eso no ha existido y tiene que ver con esta cuestión de estructura social. Y el caso más evidente es cuando la Audiencia Nacional abre la causa contra el franquismo, esos dos partidos que tienen sus diferencias políticas, dejan a lado sus diferencias políticas y activan sus privilegios compartidos. Y yo estaba sentado hace, bueno, justo en el 15M, en mayo del año 2011, al lado del, entonces era magistrado, era emérito del Supremo José Antonio Martín Ballín, cuando contó que cuando la vicepresidenta del gobierno, la empresa Freire de la Vena, encargada de la ley de la memoria, se enteró de que la Audiencia Nacional iba a iniciar la investigación contra el franquismo, pegó un puñetazo en la mesa y dijo, ¿se van a acabar las garzonadas? Bueno, se acabaron. Y eso fue por una actuación entre ella y Federico Trilla, que hoy está premiado como embajador en Londres. Cuando hablamos de ese tipo de privilegios, no solo es que ellos fueran quienes exclusivamente, o casi exclusivamente, podían ir a la universidad en los años 50 y 60. No solo el franquismo tuvo la oportunidad de construir la élite que le iba a suceder, de educarla, de tenerla en casa. No solo eso. María Teresa Fernández de la Vega es propietaria de dos empresas, de saltos de agua, de energía eléctrica, en el valle del Títaro, en Ávila, que si uno mete Fernández de la Vega en la Gaceta, el Boletín Oficial del Estado, encontrará que le fueron concedidas a su familia por el régimen franquista. Hablamos, de hecho, cosas materiales. La calle Mascara de Madrid, que es la calle Vintor Rosales, donde en plena burbuja inmobiliaria hay pisos que llegaron a costar dos millones y medio de euros. Esos edificios se hicieron para ingenieros del Plan Malajó, del Plan Jaén, eran propiedad del Estado y hoy podemos ver apellidos como Ibarra o Hernández Mancha, que son los actuales propietarios de esas casas. Hablamos de cosas tangibles, no simplemente la oportunidad de haber ido a estudiar y en el día que se muere Franco estar en condiciones de ser esa élite, sino es una cuestión de estructura social. Y esa estructura social y la falta de movilidad social que hay en la sociedad española pues tiene mucho que ver con lo que nos ha pasado. Cuando hablaba de esa estrategia en el extranjero, que es tan clara como ver esta fotografía del 20 de noviembre del año 1978, un poquito más de dos semanas antes de que se celebre el referéndum de la Constitución del año 2008, el rey y sus señoras se van a México a fotografiarse con la viuda de Manuel Azalea, Dolores Rivas Serios. Ellos están interpretando, quince días antes del referéndum constitucional, que van a ser los reyes de las dos españolas. Yo sé que esta foto costó mucho hacerla porque ella se negaba, o sea, hubo un trabajo diplomático brutal detrás porque ella se negaba a hacerse esa fotografía, por el significado que tenía. Carlos Sotelo, que fue, no ha llegado dos años presidente del gobierno, pero le dio tiempo a viajar a México y a hacerse otra foto con Dolores Rivas. Felipe González, por supuesto, se fue a México y se fotografió con Dolores Rivas. Cuando Hernán fue presidente Dolores Rivas ya no vivía, pero aquí le vemos con los niños y niñas de la guerra en Moscú y no parece que se esté aburriendo. En cambio, con los niños y niñas de la guerra que se quedaron aquí, ha sido un presidente totalmente negacionista e insultante. También lo hizo el actual rey en Moscú con los niños de la guerra, Felipe González con los niños de la guerra en Moscú. Y esta foto es de la inauguración de una exposición sobre el exilio, vamos a mirar siempre hacia afuera, a los que se fueron, en el Palacio de Cristal de Madrid, en el año 2001, pero tiene esa foto que es curiosa porque está sacada tal y como la ha puesto el servicio de la agencia F a disposición de quien la quiera ver. Es curioso cómo está apuntado uno de los colores de la bandera. Y la ministra que estaba en Pilar del Castillo, entonces, firmaba en el prometido oficial del Estado subvenciones a la Fundación Francisco Franco, que son las dos noticias que hay abajo. Cultura subvenciona un año más a la Fundación Francisco Franco y el PP rehúsa retirar la ayuda a la Fundación Francisco Franco. Lo que se digitaliza el dinero para la Fundación Francisco Franco forma parte del expolio que hizo esa familia al Estado español. Lo que es la Fundación no son fotos familiares de Franco, etcétera, etcétera. Son documentos, sellos de ministerios, cosas que pertenecen, en cualquier caso, a la administración pública. Y que, por ahora, están en una fundación que incluso el hecho de que exista, bueno, está Zapatero, lo que yo he hecho aquí todo, para decir que ningún presidente del gobierno, después del amor de Franco, ha hecho un acto público con las víctimas del Estado. Son una especie de seres intocables. No solo eso, sino que ese modelo de transición, consentido, en muchos casos, por la izquierda cultural, académica, etcétera, etcétera, se permitía el lujo de enterrar a señores como Sabino Fernández Campos, jefe de la Casa Real, que aquí dice los reyes y las vías y políticas despiden a un defensor de la democracia, Sabino Fernández Campos, que era un alférez de Falange en el año 36, que hacía lo que hacían los alférez de Falange en el año 36. Es decir, y que yo no lo he conocido, por mucho que busco, nada de su lucha por la democracia. Ese es el modelo. Vamos a esconder a los verdaderos padres de la democracia y vamos a dejar a esta especie de gente que se ha lavado la imagen o la biografía. Esta realidad es antigua, pero como no se hacen encuestas sobre el tema, pues no tenía otra. Aquí, en el año 2006, el viernes del país hace una encuesta sobre el conocimiento acerca del pasado que tenemos encuestas. El 36% de los españoles y las españolas aseguran no haber estudiado jamás algo que tenga que ver con la Segunda República, la guerra y la dictadura. Bueno, el país no decía la edad, pero es fácil saber que estos son los que no daban clase de formación del espíritu nacional y están educados después de la muerte de Franco. La política de la ignorancia ha sido una de las grandes herramientas del Estado para proteger a esa oligarquía. Se dice que las oligarquías tienen una ley de hierro y aquí la ley de hierro la han aplicado sin ningún problema. Esta es una herramienta que ha desaparecido desde Google, desgraciadamente, porque se ha peleado con los medios de comunicación españoles. Pero lo que hacía era una gráfica, entraba en los medios de comunicación que tienen hemeroteca, la BC, la vanguardia, digitalizada, y yo le daba un término y él me decía cuánto se repetía ese término. Y aquí se puede ver que en los años acabados, en 1 y en 6, aparece el término de 10 víctimas del franquismo, en este caso. Aparecen las víctimas del franquismo porque son aniversarios de la guerra civil, que van cerrando en 55-60. En el año 2000 hay un punto de inflexión, y en el 2002, esto es el 2002, nosotros hicimos un campo internacional de trabajo y fuimos por primera vez a Naciones Unidas. En el 2004 hicimos un concierto homenaje en Río Gros de Madrid, juntamos a 741 republicanos de toda España. En el 2006 se debate la ley de la memoria, en el 2008 se habla causa en la Audiencia Nacional y en el 2010 se habla causa en Argentina porque decidimos que aquí nos cierran las puertas y con el caso de un hombre que habíamos exhumado su pan en 2005 nos presentamos allí y voy con un amor. Hay unos niños fuera que... Voy a acabar entonces con estas dos imágenes que tienen mucho que ver con nuestro trabajo. Es una serie de Castelá, un intelectual gallego que murió en el exilio, que hizo estas ilustraciones que se llaman Galicia Mártir y Atila en Galicia, ¿no? Esta es muy conocida, es un grupo de civiles echando cadáveres en una fosa. A la derecha se ven de lejos, que no lo veis vosotros, pero... Sí, sí, se ven unas cruces, ¿no? Los están enterrando lejos de un cementerio y hay una leyenda debajo que dice que no entran cadáveres y se cierran semillas, ¿no? Cuando a nosotros nos dieron esto en una exhumación en Valle en León fue... Para nosotros, yo no lo conocía, fue estremecedor, pero en el fondo está explicando cómo la cultura de los derechos humanos se construyó sobre la tragedia de los derechos humanos, ¿no? Que es el trabajo, digamos, que nosotros estamos haciendo y luego vi esa imagen de un hombre echando una flor en una fosa en la andalla en Burgos y me vino así a la cabeza, ¿no? Y esta otra tiene que ver también con nuestro trabajo, ¿no? Yo ponía aquí el mejor homenaje para gente como mi abuelo, gente que construyó el sufrejo universal, que empezó a alfabetizar seriamente este país para que es un libro de texto, ¿no? Más que cualquier otro, ¿no? Cosa que es otra de las cosas por las que tenemos que luchar. Y allí, en ese caso, acaba este dibujo de Castelao, donde está ese hombre muerto con dos niños que lo miran y dice la última lección del maestro, ¿no? Cuando nosotros abrimos una fosa, y hubo mucho debate sobre si había que abrirlas o no al principio, lo que estamos dejando es que quien está en ella tenga la oportunidad de contar lo que le hicieron. No murió por un accidente, tiene un orificio de bala, tiene fracturas hechas antes de la muerte, hay violencia, tiene a veces las manos atadas, las muñecas, y en ese momento lo que está haciendo cada una de esas personas es darnos una lección de historia. Muchas gracias. Y perdón por haber venido. Aplausos. 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 Gracias.